Ya no te tardes más, dame tu amor Yo solo quiero quemarme en tu calor No tardes más, dame tu amor Quiero quemarme en tu calor Déjame amar Quiero quedarme junto a ti No te tardes más, dame tu amor No te tardes más, dame tu amor Déjame amarte Quiero sentirte cerca de mí Déjame amarte Quiero quedarme junto a ti Déjame amar Quiero quedarme junto a ti Déjame amarte Quiero quedarme junto a ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!